No hay nada que no puedas oír Me está hablando mi ex Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ya me hace feliz Te dejo a ti que vencida Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Calga a volver No sabes dónde estoy Cuánto duele el amor Cuánto duele el amor Y aún más Cuánto te han olvidado ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Que ya me hace feliz Te dejo a ti que vencida Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Que al cabo que No sabes dónde estoy ¡Vamos! ¡Y este sabor! ¡Este chile para el mundo! ¡Esto va! ¡Síguelo, Luis! Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Que ya me hace feliz Te dejo a ti que vencida Y vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Que al cabo que No sabes dónde estoy